Música Lejos de los comentarios en contra o a favor del viaducto provincial o de la novena está una historia de retrasos, prórrogas y adiciones presupuestales. Sin embargo también hay orgullo y admiración por las dimensiones de la obra. Música Entre abril y junio de 2010 se cumplió el proceso de la licitación pública, actualización de los estudios y diseños a fase 3 y construcción del viaducto de la carrera novena y obras complementarias en el municipio de Bucaramanga por una inversión superior a los 96.000 millones de pesos para ejecutarse en 22 meses. Música Transcurrido el plazo inicial no se efectuó la entrega, por el contrario se dilató. En agosto de 2011 comenzaron las adiciones en valor y plazo hasta octubre de 2014. Por un costo total de casi 150.000 millones de pesos, finalmente el día llegó. El pasado 9 de abril se inauguró la obra con el nombre Viaducto Provincial, un puente atirantado considerado el urbano más largo de Sudamérica con 550 metros y el más alto de Colombia con 132 en su punto más elevado, con la esperanza de mejorar la movilidad en parte de la ciudad. En menos de dos minutos recorrimos desde la calle 45 con novena al sector de los barrios El Mutis y Ciudadela Real de Minas. Pero se ha convertido además en un punto de atracción para los habitantes y visitantes de Bucaramanga. Esto es un programa completo con la familia, mi hija, mi señora y el nieto. Es lo mejor que haya podido pasar aquí en Bucaramanga. Una belleza, esto es una bendición y ojalá que los ciudadanos, los que nos vamos a suplir de esto lo cuidemos. Más allá de ser una obra que impacta por sus dimensiones y atrae la mirada de las personas, aterrizando lo que significa para la movilidad en la capital santandereana, se pone el descubierto que los accesos de este puente no son coherentes en este momento con sus proporciones, pues faltan dos intercambiadores. Ya el denominado El Mutis está en marcha. ¿El intercambiador del Mutis cuánto estaría que es parte importante? Tiene una inversión de 20 mil millones y pensamos entregarlo en octubre del presente año. Hay que decir que como lo manifestó entre bombos y platillos el alcalde de los Bumangueses en la inauguración, este puente es apenas un tramo de los siete que contempla la denominada Troncal Norte-Sur para conectar a Bucaramanga con los municipios de Florida Blanca y Girón en materia de movilidad. Esto viaducto además de ser una gran obra de arquitectura, es una gran solución de movilidad para más de un millón de habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Este puente hace parte de una de las bases de la Troncal Norte-Sur de nuestra ciudad que es la solución occidental de la movilidad que parte del acueducto metropolitano de Bucaramanga enlaza con la carrera novena denominada Feizal Mustafá Barbosa que conecta el viaducto de la novena empalmando al barrio Ciudadela Real de Minas siguiendo con el puente del bueno terminal de transporte llegando a las inmediaciones del INEN y concluyendo en el anillo vial de Florida Blanca y Girón. Este gran proyecto está estructurándose a través de una alianza público-privada que en este momento está siendo evaluada jurídica, técnica y financieramente por FINDETE para ser presentada en pocos días al Ministerio de Hacienda para su validación de riesgos del proyecto. Una vez obtenida la viabilidad del Gobierno Nacional procederemos a abrir el concurso público para buscar el aliado privado que desarrolle este gran proyecto de nuestra troncal norte-sur. En la actualidad de los habitantes de Ciudadela Real de Minas y de todos estos sectores occidentales de la ciudad se gastan aproximadamente 30 minutos para desplazarse al centro de la ciudad. Con el servicio de esta obra el recorrido será tan solo de 3 minutos. Menos recorrido, menos combustible, menos contaminación, menos tiempo, mayor calidad de vida, razones contundentes para ratificar que esta es una obra sostenible. Soy Autónomo Televisión consultó al arquitecto Alejandro Ordóñez Ortiz de la firma CITU Experiencia Local, especialistas en desarrollo urbano para saber la reacción que merece una obra de infraestructura vial como esta. Falta planeación y falta dejar de ver la ciudad como una postal linda con un puente iluminado que podemos mostrar en una foto. La ciudad no es eso, la ciudad es la relación de sistemas, de sistemas peatonales, vehiculares, de transporte público, de espacio público, de vivienda, lo que falta significativamente es planificación en términos de movilidad. Pero por otro lado es también una infraestructura dirigida eminentemente a los vehículos particulares, cuando las ciudades que se aprecian de ser sostenibles dirigen sus esfuerzos de infraestructura principalmente a los peatones, al transporte público, en este caso Metrolínea principalmente, y al tema de las bicicletas. Yo hice una comparación significativa de lo que costó el viaducto La Novena y de eso en términos de alamedas peatonales a cuántos kilómetros equivale. De 550 metros pasar a 32 kilómetros de alamedas peatonales arborizadas y con mobiliario urbano, es decir, espacio público para la gente. Hay que mencionar que en los últimos días el impacto de este puente atirantado, iluminado con más de 7.000 bombillas LED, concebido en diseño por españoles, técnicamente por mexicanos y materializado en gran parte por mano de obra colombiana, ha venido desde su entrada en funcionamiento, generando titulares en la prensa local como Bándalos causan daños al sistema de iluminación del viaducto La Novena, sancionan a 40 motociclistas por promover piques en La Novena. Es así pues el panorama actual de un puente vehicular anhelado hace más de 30 años por todos los bumangueses. ¡Gracias!